Todos los días hay una razón para levantarse, algo que nos mueve o nos impulsa, una idea, un sueño o una ilusión, algo que nos hace seguir adelante y nos motiva a levantarnos día a día para luchar contra todo con tal de lograrlo. Pero, su motivación eres tú, su trabajo es luchar para crear un México mejor cada día. Así es Isidro Moreno, tu vecino, hijo de comerciantes. Él conoce las necesidades de su comunidad, vive y camina las calles como tú desde que nació. Trabaja y se esfuerza todos los días por un mejor Ecatepec. Hoy el PRI le otorga la oportunidad de ser el candidato a la diputación local por el Distrito 22 de la coalición PRI y Partido Verde en Ecatepec. Y así a representar a mujeres, hombres y jóvenes ecatepequenses que habitan en este gran municipio. Que me ayuden a convencer a toda su familia, porque lo hacemos por convicción, porque somos gente honesta y trabajadora que creemos en este país, en Ecatepec, y en nuestras colonias y en nuestras calles. Nadie va a venir a barrer tu acera, nadie va a hacerlo si no lo hacemos nosotros mismos. Y nosotros invitamos a la paz, invitamos a trabajar, invitamos a que unidos saquemos adelante el país, pero con paz, sin violencia, porque la violencia solamente genera más violencia. Y nosotros queremos llevar paz. Vamos a votar el 7 de junio por todos, por presidente, por diputados. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Porque si podemos. De la mano con la gente, este 7 de junio, vota por Isidro Moreno.